Germán, buenas noches. Hola, buenas noches, Gregorio. ¿Qué balance se hace de este empate? Hombre, la verdad que el punto lo damos por bueno, ¿no? De las circunstancias con las que terminamos el mismo, aguantarle a todo un equipo como el Victoria con un jugador menos durante más de 20 minutos, pues el punto lo doy por bueno. Y si aún así, yo creo que el resultado es lo más justo, ¿no? Porque sí es verdad que ellos al final tuvieron alguna ocasión, pero nosotros también tuvimos alguna ocasión que podía haber desnivelado el marcador. Buen trato de balón, pero pocas ocasiones de gol, ¿no? Sí, hombre, sabíamos al rival que nos enfrentábamos, sabíamos del potencial que tiene el Victoria, y nosotros veníamos de una dinámica de perder en casa con el Foncaliente, y bueno, tratamos de hacer alguna variante táctica, nos salió bien, y bueno, la verdad que nos cuesta hacer goles, pero bueno, estoy súper contento con el trabajo realizado hoy, y los chicos lo han dado todo, han hecho un esfuerzo tremendo con 10 futbolistas, y el punto es más que merecido. Pocas ocasiones, pero todas las tuvieron también ustedes, ¿no? Sí, lo que les estaba contando, tuvimos alguna ocasión de gol clara también, nos está costando mucho hacer goles, ese es nuestro debe, y bueno, está claro que si nosotros llevamos el partido a los minutos finales con igualdad en el marcador, pues intentamos dar un plus para intentar hacer un gol, y lo que está claro es que el equipo está compitiendo, y que el equipo este punto nos tiene que dar confianza para ir a La Palma a intentar puntuar también. ¿Algo te ha sorprendido de lo bien que... de la plantilla que tiene el Atlético Victoria? No, sabíamos del potencial que tenían, y lo que está claro es que nosotros teníamos que contrarrestar el equipo que tiene el Victoria con alguna variante, hoy hicimos una variante táctica que nos salió bastante bien, ellos tenían poca claridad a la hora de sacar la pelota, les tapamos bien por dentro, y bueno, ya te digo, yo creo que justo merecido el punto, porque veníamos en una dinámica negativa, el otro día perdimos en Copa frente al Tacoronte, y bueno, también quiero recordarle a la federación y eso, que nosotros somos un club histórico, de los más históricos de la categoría, que somos un club que ha jugado muchas veces en tercera división, ha jugado play dos ascenso, yo creo que se le debería de respetar un poco más, porque es verdad que en los últimos partidos no se está haciendo justo con la Unión Deportiva Rotava, no puede ser que un equipo tan noble y tan joven y tan bueno en el campo salga casi a expulsión por partida, eso no puede ser, y no son por acciones duras ni por agresiones, yo creo que desde el estamento de ahorita se deberían de plantear, y yo no quiero que me regalen nada, pero que tampoco me quiten como me han quitado hoy, yo creo que hoy la expulsión de nuestros jugadores es una falta en el centro del campo, sin más, es una falta de las que hay 50 en todos los partidos, y me condicionan un partido con una expulsión, ya te digo, el otro día en Tacoronte también nos quedamos con dos menos, no estoy justificando nada, pero es verdad que se debería de respetar al escudo este, porque hoy, este año estamos cumpliendo 100 años, y 100 años no lo tienen todos los equipos que están en la categoría. ¿Te estás quejando de la actuación arbitral? Bueno, no quejando, porque al final, bastante difícil es su trabajo, pero que hoy nosotros hayamos salido con tanta tarjeta amarilla, y con una expulsión, no me parece lo más justo, no me parece lo más justo porque ellos también han jugado, son intensos, nosotros es verdad que somos intensos en nuestro campo, pero creo que la expulsión de hoy es totalmente injusta, inmerecida, es una falta en el centro del campo, en donde no hay peligro, el jugador trata de parar solamente una contra, y los punza con roja directa, no creo que el criterio arbitral haya sido hoy para tanto, para nosotros hoy salir como un jugador menos. Falta de respeto a todo un equipo que ha sido santo y seña en cuanto a señorío, Germán. Sí, efectivamente, a eso me refiero, no puede ser que a un club histórico como la Unión Deportiva Golotava, que cumple 100 años esta temporada, se le esté tratando tan mal como se nos está tratando, y no me quiero excusar porque es verdad que las derrotas que nos han venido no han sido por culpa de los árbitros, pero no es normal que en los últimos tres o cuatro partidos hayamos salido a una expulsión o dos por partido y no creo que haya sido justo porque solamente tienen que ver la juventud que tenemos, no somos un equipo con mala idea, con malas actitudes y solamente tratamos de hacer nuestro trabajo y nos condiciona el quedarte con uno o dos menos porque al final con una plantilla como la que tiene el Victoria, trabajar con uno o menos durante más de 20 minutos en un campo tan grande como este, la verdad que cuesta y el punto es más que merecido. Hablando de puntos, es importante este punto porque sobre todo si hacemos comparaciones, Germán, con los últimos partidos está cambiando mucho la imagen de tu equipo. Sí, está claro, no creo que tanto contra el Fuencaliente y contra el Sausal hayamos hecho malos partidos, pero es verdad que si nos ponemos por detrás del marcador nos cuesta mucho remontarlo, tratamos de arriesgar para conseguir el empate y a la contra nos hacen el segundo gol y ya eso así es muy difícil. Yo se los digo a mi equipo, si nosotros llevamos los partidos hasta el minuto 80 con igualdad en el marcador, nosotros tenemos alguna opción siempre de ganar el partido y de puntuar como ha pasado hoy. Hoy incluso con uno menos durante más de 20 minutos contra un equipazo como el Victoria hemos podido sacar un punto ante este equipo y ya te digo, hay que hacerlo bueno ahora para ir a La Palma, tratar de puntuar allí también, sabemos que va a ser difícil, no nos va a sorprender la superficie porque también tienen uno de los mejores campos de la categoría con este de los cuartos y ir allí y competir con nuestras armas e intentar sacar algo positivo. ¿Qué le falta a un deportivo local en caso de reforzarse un delantero centro, un hombre que marque gole? Sí, quizás, quizás nos haga falta algo arriba porque es verdad que no tenemos malos futbolistas pero es verdad que a la hora de hacer gol pues tenemos jugadores muy jóvenes en la categoría y al final un punto de experiencia en los metros finales pues nos daría un plus, ¿no? Pero bueno, la plantilla que tenemos es la que yo quiero, trabaja súper bien durante la semana, es verdad que nos falta un poquito de suerte a la hora de los últimos metros pero bueno, contento con la plantilla que tengo, seguir trabajando, ir partido a partido, pero no nos lleva a la clasificación al final de temporada. Pues nada, Germán, una vez más, muchas gracias. Gracias a ti, Gregorio. Gracias.